Bienvenidos a una nueva conversación de país, la democracia, las elecciones, el poder del voto de cada ciudadano, es algo que está cada vez más presente en nuestra vida política, en nuestra vida nacional registrador. Hernán Pernagos, gracias, bienvenidos a esta conversación de país. Buen día María Alejandra, gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. Bueno, por supuesto nuestro sistema electoral siempre ha pasado cantidad de retos, pero pareciera que hay una coyuntura de inquietudes alrededor de la libertad que vamos a tener los colombianos para que nuestros votos sigan siendo los votos que eligen finalmente a los gobernantes. Primero que todo, ¿por qué cree usted que se ha empezado a debatir esto que pareciera ya lo teníamos establecido en Colombia o lo tenemos? Bueno, lo primero que hay que decir es que digamos que en la región ocurre eso, es decir, Latinoamérica está un poco movida desde lo democrático y tenemos experiencias que no vienen al caso, pero que de alguna manera alertan a toda la ciudadanía. Y obviamente Colombia no es ajena a esa situación, entonces en ese sentido pues de alguna manera los medios de comunicación, los opinadores, la academia advierte lo que viene ocurriendo en la nación y pues obviamente pone ese tema digamos un poco a consideración del país. Yo creo que desde ahí es desde donde se ha venido hablando un poco digamos del sistema democrático, de los sistemas electorales, de los presupuestos, de la autonomía y demás. Bueno, es un debate sano sin duda que se dé y que permanentemente los ciudadanos además participen con esas inquietudes, pero ¿cuál es el esquema garantista del voto de Colombia en nuestro sistema electoral? Bueno, lo primero es que el órgano electoral, en este caso la registraduría, es una entidad autónoma y es una entidad que su autonomía deriva de la Constitución. Luego eso es un tema muy importante, que sea la misma la Constitución la que determine esa autonomía y si se quiere esa forma de verla como una especie de poder independiente. Y eso no es un tema menor, en otras latitudes no ocurre eso. En segundo lugar, el sistema electoral tiene muchos pasos, tiene muchos caminos. El proceso electoral como tal también tiene muchos caminos. Por ejemplo, los jurados de votación son ciudadanos, más de 600 mil que apoyan este proceso. Las comisiones escrutadoras son jueces y notarios de Colombia. Es decir, el proceso electoral transita por una serie de pasos que de alguna manera generan tranquilidad y garantía de que los resultados son efectivamente lo que la ciudadanía expresó en las urnas. Todo ese proceso electoral deriva de alguna manera de ejercicios históricos que han sido reiterativos y el proceso electoral no se ha modificado. Por eso es tan importante que en Colombia se adopten los manuales de buenas prácticas electorales, por ejemplo, de la Comisión de Venecia, los manuales de buenas prácticas electorales de Naciones Unidas, que dicen que no se deben modificar los sistemas electorales un año antes de elecciones. Este tipo de propuestas son muy importantes para que las democracias sean más sólidas y para que la gente tenga más tranquilidad de los procesos electorales futuros. Hace poco vivimos un debate alrededor de la financiación y del presupuesto, dentro del presupuesto general, sobre lo que apareció y que de pronto después desapareció, ya vémoslo así, de reducción del presupuesto justamente para las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó en todo este debate y al final quedó tranquilo como se solucionó todo? Bueno, yo, digamos, no conozco la génesis de esa situación, solamente nos dimos cuenta al momento en que se radicó una ponencia donde se reducía el presupuesto de la registraduría. Pero esa circunstancia quedó superada y quedó superada por varias razones. La primera, pues porque como no se aprobó el presupuesto por parte del Congreso de la República, lo que dice el estatuto, la ley orgánica de presupuesto es que se aprobará el presupuesto por decreto y el presupuesto será el inicialmente radicado por el gobierno ante el Congreso de la República. Luego, ese proyecto inicialmente radicado tiene los recursos que solicitó la registraduría para poder llevar a cabo el proceso de 2026. Lo segundo es que es bueno explicar que las elecciones son el 2026, pero el año entrante se lleva a cabo toda la logística preelectoral para prepararse de caro a las elecciones que son en el mes de marzo. Luego, el año entrante es un año muy importante en lo electoral. Solamente dos temas, digamos, no quedaron incluidos en el presupuesto, pero eso ha sido histórico. El primero, la segunda vuelta presidencial, ¿por qué? Porque es un hecho aleatorio, no sabemos si se va a dar o no. Y el segundo, los temas de consultas internas o interpartidistas de los partidos, porque a veces las toman y a veces no. Pero yo, digamos, tengo tranquilidad. Una vez observemos el decreto del presupuesto, estarán ahí los recursos, porque así lo dice el estatuto orgánico. Y bueno, tendremos el dinero suficiente para llevar a cabo todo el proceso preelectoral. Es bueno aclarar esto, en el mes de marzo inicia el calendario electoral. Es decir, en marzo ya se inicia la posibilidad de que los ciudadanos se inscriban porque no estén inscritos o quieran cambiar su lugar de residencia. Y aquí hay un tema muy importante que quiero anunciar. Vamos a abrir inscripciones virtuales de ciudadanos residentes en el exterior. ¿Qué queremos? Promover la participación de los colombianos. Están afuera que normalmente o tradicionalmente ha sido baja, ¿no? Claro, muy baja. Y nos lo han dicho mucho, es que es muy difícil para un colombiano residente en el exterior trasladarse horas a un consulado para inscribirse. ¿Se pueden hacer un voto electrónico? Y luego, no, voto electrónico no. Perdón, un voto que se inscriban virtualmente para poder participar luego. Exactamente. Entonces, lo que se busca es que se puedan inscribir virtualmente porque hoy es presencial. Es muy difícil una persona perder horas para eso. La inscripción es virtual y luego van y votan el día de las elecciones. Eso sin duda nos va a ayudar a mejorar la participación, que es un tema en el que tenemos que ocuparnos todos, a que mejore la participación en Colombia. Por ejemplo, México es un país que no tiene voto obligatorio como Colombia y participan muchas más personas que Colombia. Luego hay que hacer toda la tarea para que haya mayor participación porque eso legitima más a los gobernantes. Bueno, ese es el debate que hay entre la representación de estos políticos que muchas veces van generando desconfianza en los ciudadanos y los ciudadanos ahora pareciera que quieren participar, pero a la vez en el momento dado no participan. Aprovechemos para hablar de la tecnología. Hay un cambio. Ustedes están proponiendo un cambio que va a darse justamente para las elecciones próximas. ¿Cuál es y en qué consiste realmente? Porque la tecnología a veces, en medio de estos debates, a veces ideologizados, pareciera que genera desconfianza. Claro, y a veces preocupa. Por ejemplo, el tema del voto electrónico. En algunas latitudes o algunas personas les anima el voto electrónico, a otros los confunde o les incomoda o les genera desconfianza. Luego son temas en los que tiene que haber mucha unidad de la nación, unidad de las organizaciones políticas cuando se cambian, por ejemplo, temas como las modalidades del voto. Respecto de lo electrónico, sí vamos a utilizar muchas herramientas positivas. Por ejemplo, la biometría facial. La biometría facial nos va a ser muy útil en el proceso electoral de 2026 para evitar la suplantación. La idea es crecer mucho. Hoy en Colombia son cerca de 120 mil mesas. La biometría se aplica en algo así como 20 o 25 mil de ellas. Y ahora lo que vamos a transitar es de la biometría dactilar, que la vamos a seguir utilizando a la biometría facial para poder llegar a 60, 70, 80 mil mesas, si se quiere, en biometría facial. Y eso va a ser muy importante en términos de evitar la suplantación, que es muy pequeña en Colombia, pero la tenemos que despejar. En segundo lugar, yo no tengo ninguna duda que la mejor manera de garantizar confianza y tranquilidad a los colombianos es a través de la transparencia, pero en especial a través de la publicidad. Lo que vamos a hacer en 2026 es publicar de la manera más ágil y rápida todos los documentos y actas electorales. Lo que es que yo no sé como el E14, que yo no quiero seguirlo llamando así porque a la gente le parece una cosa extraña, que es eso tan raro. Pues nada, no es nada menos que las actas electorales de mesa. Esas actas electorales se van a publicar todas de manera muy ágil, pero no solamente las actas electorales, también las actas de claveros, las actas de transmisión, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de verificar y contrastar tanto la transmisión, que es lo que se conoce como preconteo, con las actas electorales de los jurados. Todos esos documentos los vamos a publicar de manera que puedan parametrizar desde un ciudadano cualquiera que quiera observarlo hasta una organización política. Vamos a buscar canales dedicados, por ejemplo, para los medios de comunicación, para las organizaciones políticas. Ese es el tema del día de las elecciones, que normalmente en Colombia tenemos resultados muy pronto y no hemos tenido afortunadamente ninguno de esas controversias en donde las elecciones quedan en stand-by y se generan esas tensiones políticas. En una elección del 2026 seguramente va a ser muy útil entonces tener esa palabra actas que quedó ahí en la herencia de esas elecciones de Venezuela. Déjeme preguntarle por la financiación estatal y la reforma política que alcancemos a avanzar en ese aspecto. ¿Usted cree que va a tener suerte, por ejemplo, financiación estatal que propone las listas cerradas también para elecciones a corporaciones públicas? ¿Va a tener suerte? ¿Usted cree que esta vez el Congreso sí caminará? Pues yo no sabría decir, digamos, no le tengo medido el pulso a esa reforma, apenas la leí, no la he estudiado a detalle. Pero si el país quiere avanzar en una reforma política debe, digamos, proponer inclusive algunas cosas que están por fuera de esa reforma. Por ejemplo, el tema de las coaliciones hoy en Colombia es un tema que hay que revisarlo con mucho detalle. La financiación estatal ya de ella se ha hablado mucho y sin lugar a duda es una buena manera para evitar la financiación irregular y eso, pues, digamos, es muy positivo. Hay que pensar también, por ejemplo, hasta dónde debe llegar Colombia en el número de partidos. Mire esto, en el 2002 Colombia tenía cerca de 70 partidos y eso fue una circunstancia compleja, difícil, las microempresas electorales, la operación avispa. Luego, después de esos cambios del 2002 y del 2009, Colombia llegó a tener algo así como entre 15 y 18 partidos. Yo no sé cuál es la cifra adecuada ni cuál es el número correcto. Lo cierto es que hoy estamos en cerca de 35, 36 partidos. Pareciera no tan positivo y lo va a decir como registrador. No lo digo por el tema político. No es lo mismo organizar unas elecciones con 15 partidos a organizar una elección con 35 partidos. Es decir, la tarjeta electoral se vuelve más compleja, el conteo se vuelve más complejo. Para los ciudadanos es más difícil. Luego, es un tema que sería útil. Yo no voy a opinar en función de los efectos, digamos, políticos de eso, pero sí lo digo desde el punto de vista de logística. La logística electoral es más difícil. Luego, ahí también debería, si es que el Congreso se anima a hablar de reforma política, ocuparse de eso. Pero, digamos, yo no tengo detalles de cuál pudiera ser el futuro de esa reforma. Registrado, ¿usted ha sentido o ha recibido alguna comunicación, alguna conversación con el gobierno alrededor de esta garantía electoral para el 2026? Es decir, para que los comicios, para que el proceso electoral transcurra como siempre ha transcurrido y ojalá con mejoría tanto en la participación como, por supuesto, en la transparencia de los resultados. ¿Hay preocupación? El presidente ha dicho algo, dice algo el gobierno alrededor del 26 porque es que la campaña se adelantó. Bueno, la verdad yo no he tenido, digamos, ningún diálogo, digamos, que tenga que ver con el proceso electoral de 2026. Y de pronto es razonable, el calendario electoral apenas inicia, pero en relación con las tareas propias, ordinarias de la registraduría, tampoco he tenido ninguna dificultad, ni he sentido, pues, ninguna circunstancia hostil de parte del gobierno, y debo decirlo. Pero sí debo señalar lo siguiente, María Alejandra, esto es muy importante, el proceso electoral en Colombia no es responsabilidad exclusiva de la registraduría, es responsabilidad de todos los órganos que hacen parte del Estado, es un conjunto, y pongo un ejemplo, de la Procuraduría para evitar la injerencia de los servidores públicos en política, de la Contraloría para que los recursos públicos no terminen en campañas políticas, del gobierno, por ejemplo, quién es quien garantiza la seguridad, no es la registraduría quien garantiza la seguridad, la registraduría lo que tiene que hacer es garantizar transparencia y debe garantizar integridad del proceso electoral y en eso tenga la absoluta seguridad que estamos trabajando. Pero, por ejemplo, una cosa es el derecho al voto y otra cosa el derecho al voto libre, y eso deriva de garantías de seguridad. Luego, ya es hora de que todos los órganos del Estado y el gobierno incluido deben sentarse para garantizar el derecho al voto libre en el año 2026. ¿Por qué lo digo? Porque hay fenómenos de violencia que ustedes registran todos los días. Luego, en eso hay que trabajar con toda determinación para garantizar, insisto, el derecho al voto, pero no solamente el derecho al voto, sino el derecho al voto libre. Hay una pregunta que le he querido hacer desde que usted asumió la registraduría y estamos en vivo, pero ¿cómo encontró usted la registraduría en términos generales, en términos de procesos internos, en términos de transparencia, de contrataciones, etcétera? Bueno, la registraduría primero es una entidad potente, muy grande, con 1.228 oficinas, es la única entidad de Colombia que tiene presencia en todos y cada uno de los municipios del país, y mucho más, porque, por ejemplo, hay lugares donde tenemos más de 20, 25 registradurías auxiliares, casi 30 como en Bogotá, y bueno, estamos creciendo mucho. Como todo, una entidad con algunas dificultades que hemos venido superando, pero también con una potencia muy grande, la principal potencia son los funcionarios, son funcionarios con experiencia, con dedicación, con entusiasmo. Yo he tratado de explicarles que los funcionarios de la registraduría deben dejar atrás, a un lado, sus intereses políticos, que los pueden tener, porque eso es un derecho fundamental, pero que en la registraduría nos dediquemos a hacer tarea técnica, nos dediquemos a atender bien al ciudadano, a trabajar muy fuerte en los temas misionales, por ejemplo, hay un tema del que no se habla mucho en la registraduría, y es el tema del registro civil y la identificación. En Colombia puede haber cerca de un millón de colombianos que no tienen registro, que tienen 40 y 50 años y en su vida han obtenido un registro civil, una tarjeta de identidad o una cédula de ciudadanía, y en eso estamos trabajando muy fuerte, identificando a los colombianos, entregándoles registro, hemos estado en Bichada, hemos estado en la Sierra Nevada y en todos lados, y en ese trabajo misional, digamos, están comprometidos todos los funcionarios, luego hay de todo, y hemos trabajado, pero la registraduría cada vez es más potente, y cada vez, yo no tengo ninguna duda, se va a ganar más la confianza de los colombianos. Pues estamos adelantando en este debate con el registrador, porque a todos nos interesa justamente pensar en unas elecciones del 2026 transparentes y libres, ese voto libre que es el que garantiza justamente la fortaleza de la democracia. Tendremos muchos más temas de aquí a las elecciones y seguramente en todos estos debates. Registrador, muchas gracias. Volveremos con una nueva conversación de país.